Dímelo familia, bienvenidos al lunes de Millonarios, lunes donde nosotros contamos nuestra historia a base de nuestro suceso, a base de nuestro éxito que hemos tenido a través de varias ocasiones, varios tropiezos, varios aprendizajes, qué significa la inmadurez, cómo progresar, significa experiencia, cómo crear la experiencia, cómo crear tu negocio, todas esas cosas las contamos a través de nuestras propias experiencias, esto no es inventado, esto no lo ves allá, yo solamente cuento lo que me ha ayudado a ser, quién soy hoy y cómo puedes utilizar lo que yo he logrado para ser tu mejor versión en tu mejor meta, lo que quieras lograr, corillo, esto es Kenny Valente V, suscríbase en el canal, denle like al contenido, sean parte aquí de la familia y recuerden que este episodio ha sido traído a ustedes por Visión Sin Límite, la tienda que va a ir de Guay es nuestra, Visión Sin Límite, es una tienda que hace camisa, hace jury, ustedes están viendo, aquí te ves esto, mira, esta camisita es el logo de nosotros, estás viendo a Jonathan con su camisita por allá, entiendo lo que te estoy diciendo, están todas esas cosas que puedes hacer a través de Visión Sin Límite, están viendo en pantalla todas las cosas, vasos, tasas, todo lo que necesitas para que tu negocio triunfe en la vida, lo tenemos nosotros, búscanos en todas las redes sociales como Visión Sin Límite, LLC, Visión Sin Límite, LLC o llamando al 2034-1083-71, 2034-1083-71 para que seas parte de una nueva emprendimiento y tú sabes, puedes generar dinero porque a través de nosotros se puede generar dinero, dicho eso, esta vez, este programa me acostumbro a hacerlo con Valen, la razón por qué lo hago con Valen es porque es la que de cierta manera tiene mucho que ver con el crecimiento, no tan solo el podcast, sino de la tienda, sino de los eventos, sino de los viajes, de un sinnúmero de cosas más, entonces es por eso que se me hace muy fácil hablarles a ustedes con Valentina sobre esto, pero creo que este programa va a ser más interesante porque siendo yo dueño de lo que es Visión Sin Límite, LLC, siendo dueño de lo que es Kenny Valen TV, siendo dueño de los viajes, planificaciones de eventos y un sinnúmero de cosas más, tener a dos empresarios que le está yendo súper cabrón, dar su historia acerca de cómo ellos emprendieron, creo que es bastante importante, así que quédense con nosotros hasta el final, que el video de hoy, el podcast de hoy va a estar súper increíble, me encuentro con Jonathan y con Pimpollo Yo creo que deberíamos hacer una canción para Pimpollo, cuando emprendamos Pimpollo, digamos un ejemplo, Pimpollo, 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 Pollo Oye, ¿cómo están hoy? Qué cabrón, ahora me dio manía a mí con el televisor, ahora cada vez que me voy a ver el televisor ¿A quién ven a aquí el televisor? A ver, no pa' acá, después lo voy a ver ahorita Dime, ¿qué es la que hay? Oye, ¿quién es Jonathan? ¿A qué se dedica Jonathan? Pues yo soy barbero, pero yo, achi, hago de todo, yo recorto, yo tumbo paredes, lavo carros, yo vendo carros, todo lo que se puede hacer se hace. Dueño de tu barbería, ¿verdad que sí? Ajá, dueño de la barbería, mira, para que tú veas lo mucho que no me gusta ni decir lo que digo que recortes ya. Y a través de la barbería, en el proceso de crear tu barbería, te topaste con diferentes episodios donde tuviste que trabajar en varias cosas y desarrollaste. Que eso fue de antes, ¿te acuerdas que te había dicho antes cuando estaba en Puerto Rico antes de recortar que cogí y lajaba carros de todo lo que apareciera? Trae alguien, mira, tengo este carro barato y yo sé que le puedo sacar al chavo, dárlo para acá que lo vendemos para rápido. Muy importante que digas eso, que es barata, vasca, paredes, hacía toda esa cosa, acuérdate de ese porque es un tema que es muy interesante hablarlo a la hora de tu emprender negocio. Oye, ¿tengo que dar mi 100 en mi emprendimiento o qué debo hacer? Es muy interesante que digas eso. Pin Pollo, ¿qué te usted dedica? Mi nombre es Pin Pollo, sé mecánico y van a ir en la barbería de Jonathan. Van a ir en la barbería, creo que tienes tu taller de mecánico también. Mecánico, lavo carro. ¿Dónde está tu taller? Nada. Abro cajo también. ¿Te abres el carro? Sí, cabrón. No, no me haga eso. Ah, tú sabes que si se queda la llave dentro del cajo, tú te encargas de la web. Yo he visto la ensaltada. Sí, la grúa. Tú llamas a una grúa barata que me está cobrando de 100 pesos a 120 horas. Yo cobro más que 60. Ahí está, Corillo. Oye, ¿y cuál es tu número de teléfono? Por si acaso alguien quiere llamar. 466-2201. Ahí está, Corillo. Todo eso va a estar ahí en la... Y la radio. Todo eso va a estar en la descripción del video, por si acaso les interesa. Ok. La razón por la cual yo digo y mencionar a lo que te dedicas y cómo evolucionaste en eso y la cantidad de cosas que tú haces sin incluir la primordial. Porque mi base de ingresos personal es la tienda, que es la más que me genera en estos momentos. Hay otros negocios que hago, como viajes, planeo eventos, viene un evento súper cabrón. Probablemente el momento que salga esto, ya ustedes lo saben, a través de Facebook, Instagram, Tisto, viene un evento para la ciudad de Cunerico que se llama Street Ball. ¿Tú sabías el nombre? No sabía el nombre, pero tenía el concepto. Sí, Street Ball, donde tenemos de auspiciado a la TNG también. Va a ser Nelly, va a tener su equipo. Va a ser súper brutal. Todos los detalles lo van a saber en uno de estos postcards más adelante. ¿Por qué digo eso? ¿Qué ustedes piensan? ¿Que una persona debería dar su 100% en algo que quiere crear? O un ejemplo, tú deberías, o tú sabes que tienes que dar tu 100% en tu barbería, sin dar un 100% en tu car wash cuando lavabas carro, o tú 100% cuando estabas construyendo casa? Es que ese es el, como tú dijiste ahorita, el ingreso principal. O sea, el ingreso principal siempre tiene que ser el más importante que uno le da. ¿Por qué vamos a ponerle lo del car wash? Lo del car wash en realidad yo lo hice porque yo quería comprar, yo sí quiero comprarme un paribú. Yo le dije, diablo, se hace más fácil hacer un car wash. Pan. Hice la boba de mi pa y le metí un tanque ahí y compró la máquina de presión. Y le digo a mi hermano, mira, yo voy a hacer flyer, consigo los clientes. Y estaba moviéndose el latch. Yo tenía el frente de la barbería encendido. Y después, hermano, quería trabajar más nada. Jugando clientes. Jugando clientes. Pero ¿tú crees que tú no diste un 100% en ese car wash? No, porque yo no estaba. Ah, tú no estabas. O sea, yo lo que hice fue que puse las cosas y llamaba clientes. Era, estamos recortando el frente de la barbería y la gente iba. Las que mismo ellos iban a recortar. Cogían y, ah, dale, vengan para allá, cogí, venían para acá. Se recortaban y lavaban el carro. Se recortaban y lavaban el carro. Qué duro. Yo creo que es importante también. Yo creo que antes de yo desarrollarme en YouTube, hablar por ustedes, tener mi tienda, aprender del negocio, de redes sociales, marketing, toda esa vuelta, existe, tiene que haber un aprendizaje. Todo es, de repente, una experiencia en la vida. Entiendo cómo lo ve, pero creo que, de cierta manera, lo que me ha ayudado a mí a hacer fue dar mi 100% cuando estuve en el Glossary Store trabajando. Yo trabajé en un Broward Meet & Fish en Florida. Trabajé mucho tiempo de Uber. Trabajé en varios trabajos que me ayudaron a desarrollar algo que se llama responsabilidad. Ya lo ahora que tú dices, Uber, un cliente mío, tú le diste Ray. Sí, yo le diste Ray a un cliente mío y él me lo dijo. Él me dijo, oh, ese que tú hiciste el podcast con él, él era Uber mío. Y yo, tú le diste Ray y todo. Sí, yo utilicé Uber para mercadear todo esto. Acuérdate que Uber es una plataforma donde todo el mundo que se sienta en tu carro es una persona nueva. Es para hablarle como barbería, como la barbería, por eso es que yo dije, esto está duro. Y tú te sientas en mi carro y es un chance bien raro que te vuelva a montar mi carro otra vez por la cantidad de Uber que hay. Tienes que desahogarte ahí en esos cinco minutos. Mis clientes han sido a través de eso. ¿Qué quiero decir? Pues si ves el concepto, trabajar para el Glossary Store y dar mi 100 me ayudó a crear algo que se llama responsabilidad. Y es lo que me llevó a hacer Uber. Quizás yo no di mi 100 manejando, pero di mi 100 en crear el negocio a través de Uber. Entonces yo creo que la base fundamental de crear un negocio o hacer un emprendimiento o convertirte en un empresario es dar el 100 en donde sea que te dediques. Si tú no hagas un 100 como empleado, no vas a poder dar nunca en la vida un 100 como emprendimiento. Yo no voy con esa no, ¿tú sabes por qué? Porque como es tuyo, a lo mejor le da el 100 aparte de trabajar para otro porque eso fue lo que me pasaba a mí. Yo cogía y daba el 100, ¿verdad? Yo siempre le digo esto a la gente, para mí lo que me empujó a hacer un negocio para mí fue que trabajando en un sitio, teniendo jefe, la persona cuando no te necesite te llama el día antes. Eso de, oh, dame dos semanas de aviso cuando tú te vayas a cuitear, eso es mierda. Porque para mí está cabrón que tú tengas que dar dos semanas de aviso si tú te quieres mover para un trabajo, pero el día que ellos te quieran votar, mira, no venga a trabajar más nada. Sí, tienes toda la razón. Y yo dar mi 100, aprendí a verlo de esa manera, pero mira cómo yo lo veo ahora. Ahora yo le pago a dos personas, además de yo, le pago a dos personas, pero yo exijo lo que necesito de esas personas. Si estas personas dejan de hacer lo que yo necesito, pero yo continúo pagándole lo mismo, dejo de necesitarlas. Y si dejo de necesitarlas, las puedo votar. De cierta manera, como usted es empleado, tiene que aprender lo que, como yo lo vi, y es por eso que existe las dos semanas. Si tú eres un buen empleado, primero no me conviene, entonces me das dos semanas para yo conseguir la otra persona. Entonces todo eso yo lo aprendí luego de trabajar para una tienda de un shopping. Sí, pero imagínate tú siendo una persona responsable y que por cualquier cosa te voten. Sí, pero tenemos que verlo de esta manera. Tú quieres ser empleado toda la vida o quieres utilizar eso para aprender, en mi caso. Yo en algún momento pensé que esto iba a ser mío para toda la vida, pero si no lograba dar el 100 y darme de cuenta de que un jefe exige. Si tú te das de cuenta, en cualquier trabajo, a diferencia de una barbería, no sé cómo trabajes, pero en cualquier trabajo normal, típico, no te has dado cuenta que la mayoría de los buenos empleados dicen papi, yo soy uno de los mejores y los vagos hacen menos en el trabajo. Es por eso, porque si yo te estoy pagando, a mí no me interesan los vagos en aquel momento, los vagos son fáciles de sustituir, pero si tú eres una persona buena, yo te voy a exigir un poco más. Yo era de los buenos y es por eso que yo aprendí esa pinga. En ese momento yo no estaba de acuerdo. Yo decía, este cabrón, cabrón, hay tres vagos ahí en el teléfono y yo hacía siete mil cosas. Y sí, me encojonaba. Pero si no cogía eso y daba el 100 de lo que yo daba, no aprendería hoy. Iba a hacer el otro acá. Sí. Iba a hacer el otro en el teléfono en la esquina. Entonces no iba a aprender que hoy necesito que mis empleados sean los mejores y que tengo que exigir más. Porque yo siendo barbero, yo siendo dueño de mi empresa, yo no necesito a alguien que me dé lo que yo exijo, sino a alguien que me dé más todo el tiempo. Y si un ejemplo, si de repente tengo ustedes dos de empleado y tú me das mucho más de lo que él me da, pero él es mi empleado, él me da lo que yo le exijo. Tú me das lo que yo necesito. Por eso es que yo te exijo más, porque yo necesito crecer. Yo necesito generar más chavos, porque si no, el año que viene no te puedo dar más dinero a ti. Y como tú ves esto, yo soy una persona, ¿verdad? Que yo tengo la barbería ahora mismo. Yo tengo planes de abrir otra barbería más. Yo eventualmente, yo quiero dejarle esta barbería a uno de mis barberos. Vamos a ponerle, como el sueño de todos los barberos es tener su barbería. So, en esa parte, por eso es que lo de los cuartos de división, eso era otra de las razones por las que yo lo hice así. Porque de esa manera tú le estás enseñando, o sea, yo le estoy enseñando a cada barbero de los que yo tengo, a ser su propio jefe. Porque como te digo, yo, el cuarto está sucio. Mira, límpiate el cuarto. Este, no sé, tienes cliente. Mira, trata de estar aquí cuando estén tus clientes. O sea, yo los estoy llevando de una manera diferente a como me llevaban a mí. Porque a mí me lo decían como te estaba diciendo, no, así no es, no, así no es. Yo dejo que pasen las cosas y después se los digo, mira, es por esto. O sea, mira, si te fue ese cliente, ¿por qué lo tuviste esperando 20 minutos ahí? Este, mira, el cliente no se quiere recortar contigo porque la estación está sucia, por decir una cosa. Eso, esas cosas, le están poniendo la responsabilidad a ellos. Ah, coño, tengo que tener mi estación siempre limpia. Tengo que estar aquí antes del cliente. O sea, ellos están con la mentalidad de jefe. Y son sus jefes. Yo se los digo cada rato. Yo digo, mira, yo lo que es, yo pago billes. Aparte de yo pagar billes, ustedes son sus propios jefes. Yo no voy a decirles, estén aquí de tal hora a tal hora. Los chavos que ustedes quieren hacer, el negocio que ustedes quieren hacer, lo escogen ustedes. Y ahí, obviamente, el barbero ve, los que tengo ven que hay barberos que viven de eso y tienen sus carros caros, tienen sus casitas y eso así. Y ellos quieren eso, se dejan llevar. ¿Algo que quieras decirle el tema? Los mecánicos esos que hay por ahí. No, es verdad, así como, si tú quieres empezar algo, así como él dijo, como, like, you basically, you make them feel like they're on bus. Y alguna gente quieren escucharle eso. Porque hay voces que dicen, oh, tú tienes que hacerle esto así, tú tienes que hacerle esto así. Y si está el cliente ahí, algunas veces se lo dicen al frente del cliente. Tacho, no puede. Porque después él se va a sentir como, ya hablo. No soy nada. No soy nada. Como él lo dijo, que a ti te... Y no, así, si tú ves algo que está mal, espera que el cliente se vaya y se lo dice. Saber, saber cuáles van a decir las cosas. Y si tú sabes que el muchacho le está metiendo eso, tú tienes que darle también ese, como, ya hablo, tú le estás metiendo, tú vas a hacerle a alguien también. Pero esto, 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 tienes que hacerlo así y sin malas creencias. Sin malas creencias. I'm not saying it in a bad way. I'm just trying to show you in a way so you can learn. ¿Sabes lo que I mean? Ya, definitivamente. Volviendo al tema de lo que yo te dije, debería uno dar el 100% en los trabajos típicos para crear esta persona. Sigo dándome. Y tú me puedes decir, si tengo la razón, cuando tú me dijiste, papi, a mí me enseñaron una cosa que yo trato de no hacerla así. Entonces, yo automáticamente ve la diferencia. Y a mí no me gustaba ser empleado y yo veía las cosas diferentes como las veo ahora. Pero, mira, mira lo importante que es pasar eso. Que si a ti no te hubieran enseñado de esa manera, tú no tuvieras la mentalidad de hacer las cosas como las hace hoy. No es que tú la quieras hacer diferente. No. Es que a ti te las enseñaron de unas cosas y tú estás agelando los errores de cómo te lo enseñaron y mejorándolo para hacer algo mejor en tu generación, en tu barbería, en tu emprendimiento. En aquel momento, cuando a ti te decían que no y de hacer las cosas, era lo mejor para ese empresario o para ese negocio. Ahora tú coges todas esas cosas, los tiempos cambian, evolucionan y para ti no te convienen. Pero sí te convienió aprenderlo en aquel momento y implementarlo hoy a tu manera. Y es lo que crea el pensamiento de jefe que tienes en este momento. Y por eso es que yo quiero hacer los videos de eso. Uno de los temitas que quiero hacer más o menos es eso mismo. Porque yo conozco un montón de barberos que son desde antes de que yo recortaba. Después tengo barberos que son, que vinieron, vamos, le llevo 11 años recortando ya. Que empezaron hace 3 o 4 años también, que soy un veterano para ellos. Son tres generaciones de barbería que cada cual tiene un estilo. No es mi estilo, pero es un estilo y un barber life diferente. Ya para los años hay cosas diferentes. Va creciendo, hay máquinas nuevas. Hay máquinas nuevas. Es verdad. Yo empecé eso, que esa es una de las cosas. Cuando yo llevaba 2 o 3 años recortando, era el tiempo ese que empezaron a cambiar las máquinas de cable. Para electrónica. Para las que son inalámbricas. Y yo era uno de los que decía, esa mierda, eso es nada. Y yo decía, ah, una máquina sin cable, eso se va a morir rápido. Sí, yo me siento. Pero pasaron los años, sacaron las máquinas de cable y eso como quien dice me ayudó también. Porque si recortaba antes rápido con máquinas pesadas con cable. Brinco de ahora que son sin cable, que son livianitas. No, y sin contarle el factor, tú eres mecánico. De repente ahora están saliendo todos estos cables, todos estos cajos eléctricos. Cuando yo empecé, es como la herramienta. Cuando yo empecé, yo usaba compresor con la pistola. Ahora tengo pistolas que son de batería. De batería. Cuando yo empecé a hacer podcast, todo esto va a los años, cuando va pasando el año. Está evolucionando. Y eso, esa keyboard, eso va a salir una vez mejor que la de antes. Ajá, y es una cuestión de adaptarse. Uno de los consejos que yo le doy a todo el mundo, incluyendo, me lo doy yo mismo muchas veces. Porque hay muchas cosas que uno no entiende que pasan en la vida. En tu emprendimiento, hay cosas que uno quiere hacer y de repente termina haciendo otras y le benefician tan cabrón a otras cosas. Que uno dice, ¿por qué cabrón si yo quería hacer esto? Y yo puedo dar más en esto, pero esto estoy dando más. Uno no ve que está dando más en esto y le funciona mejor. Solamente ve que está haciendo menos. Una de las cosas que yo le digo a todo el mundo es, mira las cosas pequeñas. Mira las cosas pequeñas. Si te das de cuenta, a través del podcast, te he dicho, papi, te enseñaron esto, te construí en esto. Yo no pudiera saber de lo que yo sé hoy si no fuera empleado y aprendería a ser el mejor en lo que hago. Si no tuviera tenido una tienda, papi, si hay una cosa que yo odio son las matemáticas, los números. Mercadeo, lo odio. Yo no me interesa nada de eso, pero me toca aprenderlo y me toca hacer un 100. Me toca dar un 100 para poder desarrollar y hacer que esto funcione. Pero cuando uno empieza a verlo, uno dice, cabrón, son los pequeños detalles los que hacen el triunfo. Todo el mundo quiere ver algo súper gigantesco, pero no se dan de cuenta que cuando tú estás en la cima, yo creo que a ti, yo no sé, tú me das tu experiencia. A mí, en mi caso, no me hace feliz. A mí me hace feliz, obviamente, ver el canal creciendo, tener la clientela que tengo, hacer el dinero que me hago diario. Pero me hizo más feliz el proceso de cómo lo estoy logrando. Cuando la gente ahora no me ve, ah, papi, tú vas a ser grande. Ahora te dicen, ah, eres grande. Ya lo es. Y él está el grande, se siente cool, pero no se siente más cool diciendo, cabrón, tú vas a ser grande. Te vi, ajá, te vi desde acá. Exacto. Como te digo, las personas que te vieron, ¿hace cuánto tú empezaste el podcast? Dos años. Las personas que tú le decías, hacen dos años atrás, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Tú, por lo menos, tienes la misma gente alrededor. No, todavía se fueron. Todavía se fueron. Cuando tú te encuentres con esas personas otra vez, ahí es cuando tú vas a decirle, esto está cabrón, que es como te está explicando, gente que te vio desde que tú no eras nada a lo que tú estás ahora. Cuando esa gente te dice, puñeta, diablo, yo me acuerdo de hace tantos años atrás como tú empezaste, sin seguidores, mirad el seteo que tú tienes, las conexiones que tú tienes, eso es lo que yo digo que se siente cabrón. Ya, por eso lo importante son esos pequeños detalles. No es encojonarte de que el Tepana te diga, papi, tú eres un loco, qué mierda tú estás haciendo, estás perdiendo tu tiempo. No, porque eso es lo que me llevó y me impulsó a estar aquí, la motivación de demostrarle al corillo. Hoy yo no tengo que demostrarle a nadie, hoy voy a hacer un evento de streetball y todo el mundo dice, dale, vamos para allá. Tengo un restaurante siendo sponsor de este evento, tengo una responsabilidad bien grande de gente que nos ve grande a nosotros. Entonces, de repente, se siente cool, pero no tiene esa motivación de que gente no crea en ti. Y eso es parte, tú nunca has escuchado cuando la gente te ve después de que ya está, o sea, vamos a ponerlo, porque igual que hay gente que te dice, oh, le estás metiendo, pero hay gente también que te dice, coño, te olvidaste de los pobres, te olvidaste de nosotros. Sí, pero es que a mí, eso a mí no me afecta. No, pero ahí lo que te estoy diciendo es que está cabrón la gente que te dice eso, pero cuando tú estás subiendo te están diciendo, tú eres un loco, tú eres esto, tú eres lo otro. Y cuando me olvido de la huelebichería que tú estás diciendo y estoy acá arriba y me ves otra vez, ahora me olvidé de ti. Sí, como cuando tú estás empezando, la gente que ve que tú estás pensando algo y como que no te soportan. Y cuando tú estás arriba, yo te lo dije que te iba a hacer algo. Papi, hasta la tipa, hasta la muchacha que dijo que tú eras feo, ese tipo estaba pendiente a mí, yo me lo iba a clavar, pero bacho, no, no, papi, no, papi, ahora si yo quiero me lo clavar. Eso pasa, eso pasa mucho. Es lo que es esto, pero cuando tú generas esa mente de que ya estás crecido, en ese momento tú estás mirando al lado de que nadie cree. Cuando tú creces, a ti te deja de importar todo eso, porque ya esa mente tuya de que qué dirán la gente deja de funcionar, ya eso deja de existir. Yo te voy a contar una historia. El día de las madres, yo no lo pasé con mames porque tuve que trabajar. El día del cumpleaños de mi sobrina, que era el quinceañero, tampoco pude estar porque tenía que trabajar. El día de Año Nuevo, el día del Año Nuevo, este pasado Año Nuevo, el día de Año Nuevo, antes creo que fue como a las once y media, una de las máquinas mías se me había dañado y el que me las iba a jelar iba a estar en esta área de Conérico a las diez y pica. Y yo me fui, yo no pasé Año Nuevo con nadie. Pero no es porque yo no quería, no es porque Año me tocó. La responsabilidad. No, es porque la mente cambia, tú lo sabes. La responsabilidad es cuando yo empecé en la barbería, que eso también, eso es cuando viene lo que, bueno, tú mismo lo dijiste, que las cosas que aprendiste mientras eras empleado te las llevas en la mente. Cuando yo empecé a ser dueño, es más, yo no era dueño de la barbería, que era todavía el muchacho que no las vendió. Él no es barbero, él tenía la barbería porque era el building, pero como eso era lo que yo quería hacer, él es ese, ese es el segundo país mío. Él decía, encárgate tú de todo lo que hay que haber en la barbería. Mira, Yerika, hagan ustedes lo que quieran hacer, crezcan eso. So, ahí era, diáselo, yo soy el único barbero, cuando empecé yo era el único barbero. Ahí habían dos más, pero esos se fueron. Y yo decía, puñeta, tengo que llegar temprano, porque si no, la barbería no está abierta. ¿Quién carajo quiere pasar por una calle y la única barbería que está ahí no está abierta? So, ahí yo, a las siete y media de la mañana en la barbería, hasta las nueve de la noche, por ahí para abajo. Y ese es el tiempo, ese es el tiempo que funciona. Ajá, estaba ahí todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Pero por eso, perdiendo de todo. Yo hice eso, I did that for a long time. El car wash del mexicano, pero ella no era el dueño, era mi amigo, Norberto, él era dueño en el Longworth. Y yo y mi pelo abrían todos los días. Bien temprano, y no era ni tuyo. No era ni tuyo. Así tú aprendes cómo hacer las cosas, y te da más knowledge para abrir tus propias cosas. Eso mismo, tú te acostumbras a abrir todo eso, y después ahí tú sabes que, ok, yo quiero abrir mi pelo de eso, pues tengo que hacer esto, esto así, pues si tú no lo haces, nunca vas a crecer. Si te abres algo y te ponen a lo loco a hacer las cosas a lo loco, no va a hacer nada. No, no funciona. En tu barbería, ¿cuáles son los días libres de un barbero? De un barbero, pues como te digo, yo no soy, yo soy jefe, pero no soy jefe. No, de un barbero normal. Yo lo dejo a ellos, pero por ejemplo, los días que yo cojo libres son domingo, porque domingo eso es para la familia, obligado, siempre lo he dicho, domingo es para la familia. Y martes, ¿cómo es? Entonces, de repente estamos en holidays. ¿Son días libres para ustedes? Para el barbero no hay días libres. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Pero pasan esas cosas y todo el mundo afuera, te ve como que cabrón, está esclavizado el trabajo. Oh, espérate, ponlo para acá otra vez. El que se quiera recortar, siempre tengan en mente lo que estamos hablando ahora. Ustedes tienen días libres, pero el barbero está ahí jodiéndose eso. Si tú quieres llamarme un día de Navidad, el día de los padres que vienen por ahí, a decirme que te quieres recortar el mismo día, la persona no se puede quejar del precio que le ponga el barbero, ¿es cierto? No tiene, no para mí. Ellos están trabajando y si quieren ir a trabajar, a lo mejor quieren cobrar doble. ¿Qué diferencia? Tú vas a ir por una discoteca y pasarla bien. ¿Cuánto te cobran? Tú jentas la discoteca para ti. Si la quieres para ti, tiene un precio, porque es una especie, yo hago mis camisas, tú quieres tus camisas para hoy, tiene un precio. O te las puedo dar mañana o pasado. ¿Me entiendes? Porque como igual viene gente que te paga, vamos a poderles decir, yo tengo clientes que me pagan 60, 70 pesos. Esa gente me pueden llamar el mismo día y el mismo día yo le voy a... Lo voy a atender, lo voy a atender, porque son clientes que no los tienen que poner alto. Es como yo cuando me llaman después de las 10 para abrirle un cajo a las 11 de la noche. Tiene un precio obligado. Ya yo te voy a cobrar como 100 pesos. Y se quejan, pero... Llama a la grúa. Llama a la grúa. No, pero tú sabes, hay dos cosas que yo me quejo de eso. Primero, primero te van a decir a ti porque eres barbero y porque no vas a hacer algo diferente. Pero se le olvida que el mundo ronda de esa forma. Tienen que esperar hasta noviembre para cogerle un descuento en una tienda, en Black Friday. ¿Me entiendes? ¿El qué? El Black Friday. Tienen que esperar un día al año, una semana al año para cogerle un descuento en una tienda. Sí. Ni descuento, porque lo que hace yo... Te lo juro que a mí siempre... Yo siempre he dicho, nunca hay descuento. Para mí, que las tiendas durante esos meses antes le suben un poquito el precio a las cosas para cuando le dan el descuento viene siendo lo mismo que vale. No, de repente vas al liquor store, te compras un six pa' de cerveza, seis pesos, pero pagas doce por dos cervezas en un club y eso no te molesta. Pero van pa' donde uno y como es el negocio de uno, es el que... Ah, va, me tienes que bregar, tienes que de esto. Porque son panas, es tu pana. Eso es lo que... Eso, uf. No, eso es lo más que me encabrona y te voy a decir como yo se las bateo a todo el mundo. A mí, no hay cosa que me encojone. Yo que sigo muchos de estos diarios, ustedes me disculpan, pero de todo corazón hay una cosa que me encojona, que me pidan un descuento. Y mucho más cuando me dicen, te voy a ordenar 100 camisas, necesito un descuento. Porque tú sabes lo que yo estoy traduciendo. Tú me estás pidiendo que te trabajes más tiempo, más horas, gaste más tintas, y gaste más trabajo y te dé por menos dinero. ¿Me entiendes? Esa es una. Y segundo, cabrón, tú vas para Nike, y tú vas para el mall a comprarte unos tenis que a ti te gusten y tú dices, a mí me gustan, tú no vas a donde el pana a decirme, dame el descuento, papi. Te compré para el nene, para la mujer, para mí. Cuando tú vas para el mall a comprarte en el restaurante del mall, tú dame un chicken wing, lo que sea, ¿cuántos? ¿3, 6 y pico? Pásala, no pides un cabrón descuento. En la barbería, tú sabes que dicen mucho, tú me deberías de dar un descuento porque yo me llevo recortando contigo hace tanto tiempo y yo, cabrón, tú compras en Walmart aunque sea una vez a la semana, ¿verdad? Cabrón, llegó esta maquinita nueva, tráemela, yo te doy el descuento. Es que es fácil, cabrón, cómprame materiales a mí y yo te doy el descuento. O como, tú sabes, tú recortas rápido, ¿verdad? Cuando yo hago un trabajo que alguna gente se tarda como una hora y yo lo puedo hacer en 30 minutos, ¿pero cuántos años yo no me tardé para hacerlo para que yo lo haga en 30 minutos y te esté colorando? ¿Cuántas veces lo hiciste antes? Te voy a decirle a esto, el trabajo era 200 pesos, yo hablo, pero 200 pesos y tú lo hiciste en 30 minutos, ¿pero cuánto yo no me tardé en los años haciendo lo mismo, lo mismo, a aprenderlo para hacerlo tan rápido? Ilomos lo dijo una vez para que no sepas, uno de los más millonarios, dueño de la compañía Tesla, dueño de SpaceX y un sinnúmero de cosas más, era dueño de, fue que inventó Paypal, lo vendió, un sinnúmero de cosas y él fue que inventó. Entonces, dicho eso, Elon Musk dijo una vez, yo no fui para Harvard, yo no soy un carajo de Harvard, pero mis empleados sí. ¿Qué quiero decir? Este pana hace tantos millones de dólares sin tener el conocimiento de un carajo, sus empleados sí, en el caso tuyo viene siendo lo mismo, tú haces tu dinero a través de el conocimiento que tú ingieres, que es lo que hacen los empleados de él, tú haces tú, a mí no, es lo mismo y pasa a todos mismos. Lo que quiero decir, tengo un ejemplo, tú recortas a tres personas en el mismo tiempo que un barbero normal, recorta a uno. Se supone que tú dejes tu recorte más barato porque sale más rápido. Me lo han dicho también, me dicen, yo me siento aquí, pero si lo quieres ver como lo ve un barbero, yo debería cobrar doble porque a lo que éste te hacen una hora y a lo que yo te recorto está en tu casa comiendo y ya. Tú sabes que este cabrón dijo una vez, él me dice, él me dice, tú sabes por qué tú tienes los mismos clientes todas las semanas y yo, porque él dice, porque como lo recorta rápido, el pelo le crece más rápido. ¿Existe eso? ¿Será que mi pelo crece de él? Y tú, cuando tú le cambias el aceite rápido, ¿se tarda más en calentario? Yo hago las camisas más rápido y se destruyen más rápido. Dicho todas estas cosas que estamos diciendo de cómo hemos motivado, cómo hemos debatido el precio y cómo lo hemos logrado, ¿qué tú crees que le falta a otra persona que está buscando emprendimiento y de repente tiene que verlo de otra persona o qué es lo que tú crees que le falta a esta juventud que estamos viendo un sinnúmero de gente fracasando? Lo que está empezando ahora mismo se creen y yo fui uno de ellos. Yo cuando monté el car wash yo pensé que iba a ser como 10 mil pesos ahí mismo la misma semana y no fue así, se tardó. Y yo empecé lavando cajos, yo lo hice en Florida, yo me fui bien, me mudé para trabajar con Erico, me puse a lavar cajos, el nombre creció, me puse a hacer cajos caros y ahí fue que todo el mundo me pegó de esto y su vida de hacer el car wash hice bastante chavos, cogí el garaje después del garaje estaba cogiendo trabajo pues yo estaba cogiendo los trabajos más que por los chavos no por tú me entiendes porque lo quería hacer la gana y ahí yo me jodí también y yo tuve que pagar muchos cajos de mi bolsillo porque y ahora yo no cojo trabajo por los chavos ahora yo si yo sé hacerlo lo hago yo no voy a coger chavos más que por los chavos y yo me jodí mucho haciendo eso cuando empiecé y también se va a tardar ahora después de 5 años después que yo llevo ahí 5 o 4 ahora es que yo ahora estoy viendo chavos cogiendo cogiendo y puedo puedo tener lo mío ya los billets están pagados puedo comprar mis cositas mis juguetes y yo pensé como mucha gente que abre su desto que yo lo iba a hacer en una semana y no fue así hay que joderse para subir donde uno está así mismo ahí tú Jonathan ¿qué tú piensas? pues... espérate la pregunta es ¿por qué tú crees que en estos momentos hay tanto gente fracasada? te voy a contestarle tan fácil porque pusieron y en parte tú sabes que no quiero decir ni que fueron los pais de nosotros yo digo que fuimos nosotros porque nosotros también estamos en esa edad que hay gente como de la edad de nosotros si acaso hasta los 30 y pico de años que yo pienso que como no tuvieron ciertas cosas o sea vamos a ponerle a mí yo tenía podía tener una bicicleta baratita que a mi país le compró el vecino pero otra persona pudo haber tenido una bicicleta nueve paquetes vamos a ponerle yo quiero que mis hijos tengan una bicicleta nueve paquetes pero lo que yo vamos a ponerle no estoy hablando de mí porque mis hijos todavía están chiquitos pero vamos a ponerle los que criaron esa cepa de chamaquitos que no quieren trabajar y que no quieren hacer las cosas se lo dan no le enseñan a la persona vamos a ponerle igual ejemplo mi país o no le podemos comprar esto nuevo porque tenemos que trabajar más nosotros no le enseñamos eso o nosotros no los que están creando esa nueva cepa no le están enseñando a los chamaquitos como joderse para sus cosas parte viene con lo que nos pasa los cabrones en vez de coger e irse a trabajar en vez de llamarte a ti mira préstame tu agua para ir a lavar siete carros que tengo que lo más probable lo hace o lo pone a él a trabajar en su sitio para que se caigan sus chapitos prefieren entrar llevárselo y chavitos fáciles no están cogiendo la mentalidad que otra gente tiene de hacer su dinero limpio 100% en mi caso yo digo que esta generación incluyendo la de nosotros tú tienes 28 igual que yo creo que la gente de 20 para la generación no más de ahora estamos pasando una transición donde ahora todo sostiene bien rápido música rápido existen una cantidad de trabajo pero que los trabajos que la gente está viendo en estos momentos es obviamente desde un momento a otro se están viendo más gente emprendiendo más que nunca dicho eso estos panas al querer todo tan rápido y la gente pintarle todo tan rápido crea un tipo de problema y te voy a explicar cuál es el problema en las redes sociales se inventó de repente se dan de cuenta que están generando dinero de repente la gente ve a un pana que empezó hoy y mañana es famoso y quieren que pueden hacerlo nadie empieza hoy y mañana tiene dinero y cada historia es diferente que eso es lo que la gente se tiene que meter en la cabeza como te dije hay miles de mecánicos hay miles de podcasteros pero cada cual tuvo un camino que lo llevó a lo mismo y mucha gente te voy a explicar mucha gente cuando crece se olvida del proceso mucha gente me refiero a las redes sociales creen todo el mundo se cree que yo hice un video y mañana me hice famoso pero hubo un proceso que prefieren borrarlo prefieren desaparecerlo y hacerle ver a la gente lo fácil que es ser grande incluso hacen dinero a costillas de eso tú sabes que por eso a mí me gusta trabajar donde yo trabajo en el área porque eso mantiene ahí mismo como que puñeta uno aquí puede hacer eso uno aquí puede ser successful uno puede ser exitoso aunque tú estés en un sitio como donde yo estoy entonces los niños de hoy en día creen que pueden generar ingresos de cualquier cosa que en realidad sí pero no entienden la diferencia entre ser emprendedor y ser empleado muchos de ellos creen que te pasó a ti a mí en algún momento creo que a todo el mundo le pasa voy a emprender y voy a generar dinero no tan solo eso que también vienen con la mentalidad de que puedo trabajar en mi propia cuenta puedo tener los días libres que yo quiera y trabajar las horas que yo quiera cuando en la puta real es que cuando no tienes días libres trabajas con cojones exacto cuando se dan de cuenta de eso que tienes que trabajar siete días tienes que trabajar todos los años cuando te das de cuenta que el día de San Valentín es un hobo para dejarte pobre cuando te das de cuenta que el día de año nuevo es una especie para que sigas gastando para que sigas siendo un pobre y tú dices ¿sabes qué? no, yo me voy con mi familia mentalidad de pobre y es por eso que fracasa no es que yo no te estoy diciendo que estés con tu familia o no es que cuando tú estás en un emprendimiento y en un crecimiento son dos opciones o emprende y creces o piensas como pobre y piensas como todos los demás para tú crecer y tener un emprendimiento un trabajo tuyo y hacer lo que funcione tienes que pensar diferente tú sabes por qué hay menos millonarios que todos los pobres porque todos esos millonarios piensan totalmente diferente al como todos nosotros pensamos ¿y tú piensas que para un jefe de negocio debería ser ambicioso o debería ser más como que ok déjame no jorar a la gente que tengo yo digo que lo que mucha gente que está en clase media o clase baja no van a entender el millonario porque el millonario siempre piensa en querer más nosotros nosotros o la gente con todo el respeto la gente que está más abajo de nosotros porque lamentablemente hay mucha gente más mal que yo y la gente que está más mal que yo hay otra gente más mal piensan de una forma el dinero no lo es todo el dinero no te da felicidad y están acostumbrados a vivir feliz sin tenerlo ¿me entiendes? y se olvidan que en realidad hace falta el millonario no el millonario entiende que el dinero lo es todo para ser su cefo y prefieren trabajar toda la vida para ser el número uno en lo que ellos hacen que hace que sea más cabrón porque hay menos millonarios pero la competencia es súper bien cara porque nosotros siendo pobres si a ti te si tu barbería se va en quiebra que tú pierdes nadie nada si todo esto se va en quiebra yo sin nada no es porque tú tengas tu cliente es porque nosotros no somos nadie para esa gente de ajiva esos cabrones pierden y no pierden tu par de miles ni mis par de miles pierden millones pierden mil el ponte piénsalo de esta manera los negocitos pequeñitos cuánto se cae un negocio y así como tú estás diciendo esa gente sin cojones porque ni van a saber que se te cayó el negocio pero vaya pasa algo con la Apple o algo se cae y ahí lo sale todo el mundo pero cuántos negocios tú crees que se caen o sea por ejemplo el valor que tiene la Apple cuántos negocios pequeños tú crees que hay ahí ahí es donde te digo cuando se habla de un emprendimiento el peor error y lo que lleva a la pobreza a toda la gente que emprende es estar en su zona de confort estar en su zona de confort es el peor error que puede hacer cualquier persona que esté emprendiendo porque cuando tú creas tu zona de confort que estás estable en lo que estás haciendo dejas de querer más y cuando dejas de querer más dejas de crecer y cuando dejas de crecer es donde ves que hay solamente un negocio de una cosa hay una zona ojo hay excepciones cuando un ejemplo yo creo esta cantidad yo me siento contento con esta cantidad yo puedo vivir feliz con esta cantidad pero eso no es una zona de emprendedores eso es una zona de estabilidad ¿entiendes? es una zona de confort ya tú estás acostumbrado a hacerle eso exacto no acostumbrado sino que te da te da entonces cuando te da pues tú acuérdese que no todo el mundo nace para ser millonario ser millonario conlleva muchas cosas hay mucha gente que vive perfectamente cobrando 100 mil dólares hay gente que vive toda su vida trabajándole a alguien y viven feliz pero entiendes esto llega a la mentalidad de lo que tú quieras hay mucha gente que vive feliz toda la vida trabajando para alguien pero no era lo que en realidad querían entonces cuando tú quieres crear algo grande quieres crear una marca donde tú estás pasa lo que tú estás diciendo Apple es reconocida al igual que Tesla al igual que varias cosas pero si no además de Tesla hay un sinnúmero de cosas que existen Michael Jordan tú conoces a Michael Jordan porque jugaba a básquet pero por las jerseys las marcas tenis media todo lo que se tuvo para que ese nombre pasara ¿sabes por qué? porque está Tracy McGrady está gente grande que es John Min estuvo gente que hoy no sé que conoce tanto porque no hubo algo ahí los trademarks exacto Michael Jordan es uno de los mejores y todo el mundo dice hoy es el mejor porque aparece en todos lados porque si no estuvieran tenis no estuvieran media no tuviera nada iba a ser el mejor pero iba a ser temporario tú sabes que yo digo eso de la barbería yo siempre lo he dicho a mí el que me pregunte el que me pregunte va de la mano otra vez otra razón de la porque yo quiero hacerlo esto de podcast porque yo me conformo con que cuando mis hijos estén grandes la gente diga oh tu país es el de la barbería esta como que conozcan quien yo soy que la gente sepa vamos a ponerle oh este cabrón hace eventos en la escuela no en la escuela en los para los chamaquitos recortarlos de gratis oh este hace eventos de barbería este hace esto este hace lo otro pero eso es el trademark uno deja el nombre para que cuando no se muere el nombre no y otra cosa y esta con esta vamos a terminar el millonario trabaja por tiempo que era lo que tú estabas diciendo tú un día empezaste a trabajar por dinero todos caemos en eso una persona exitosa no trabaja por dinero porque el dinero te lo voy a poner de esta manera cuando yo trabajo por una oportunidad utilizo YouTube para crear una compañía de ropa que me está generando mucho dinero el sacrificio fue toda la inversión todos los contactos madurar meterme a mercadeo meterme a un montón de cosas aprender cómo funciona el negocio para creer eso ese es el sacrificio ahí está la oportunidad el dinero viene por default cuando tú trabajas por el dinero yo genero 10 mil dólares de aquí ¿cuánto tiempo te demoras tú si yo te dejo en un lugar que a ti te guste en gastar 10 mil dólares? nada eso sí no a mí no yo soy maceta pero en realidad gastar 10 mil dólares yo soy maceta gastar 10 mil dólares para mí yo le puedo decir yo le puedo decir algo esto yo no lo he dicho yo hice un viaje para Columbus Ohio hace como varios meses van a salir creo que salió el segundo episodio hace poquito va a salir nosotros yo vale en el pabalón gastamos casi 8 mil y pico que eso es otra cosa que eso ahí ¿cuánto tiempo tú te jodiste trabajando holidays weekends días especiales cuántos eventos tú perdiste antes de tú poder decir ok yo me voy a ir dos semanas corridas sin tener que tocar nada de ahí y vacilar y gastar porque acuérdate si no estás aquí generando estás gastándolo ¿cuánto tiempo tú te jodiste para que la gente sepa entre ok ahora puedo coger y estar dos semanas sin preocuparme del negocio toda mi vida lo más horrible de todo eso es toda mi vida porque toda cosa yo me genero una cantidad de dinero mensual gracias a todo lo que me ha pasado anteriormente entonces si yo cambio una de mis cosas no es el post caramba fue lo que pasó anterior que me llevó hasta aquí y lo que me llevó anterior hubo otra cosa que me llevó hasta ahí todo es una cadena todo es una cadena que te lleva a un suceso y es donde yo digo no es empezar un negocio es ver las pequeñas cosas no es lo que tú aprendiste y cómo puedes mejorar fue quien te lo enseñó por qué y cuando me explico por qué el empresario trabaja por tiempo es por eso una persona exitosa dice que lo más difícil de crear es un millón de dólares es lo más difícil de crearlo porque cuando tú te haces un millón de dólares pues ya tú entendiste muchas cosas y entendiste lo suficiente para generar dos millones de dólares y estás en otra y estás en otro parque y no y míralo míralo de esta manera mi meta es hacerme un millón de dólares esa es tu meta como cuando tú abres un negocio así lo ve un empresario empezaste algo quiero generar un millón tengo que controlar tantas cosas y sacrificar tantas cosas para llegar a ese millón que tú desarrollas otra mente cuando tú la desarrollas tú dices ok si hice un millón vamos a hacer cinco que eso es igual va con eso la persona que es empresario yo siempre he dicho uno vamos a ver a ti cuando te robaron tú como tú tomaste eso like you didn't give a fuck like está bien te pasó no es que no te importó pero te pasó está en eso por ejemplo lo del cristal mío todo el mundo me decía dios la cabrón tú estás bien calmado con esto pero es lo que yo digo esta ropa que uno va a hacer que uno va a hacer y cuando tú logras tener esa mentalidad que te das de cuenta no es el dinero por eso como si yo dije yo mucha gente dice bueno tú vas a hacer algo bueno primero yo no soy calle yo no juego yo no juego con pistolas yo lo que sé hacer chavos y como no comprar cosas y venderlas recuperar los chavos que te llevaron para atrás y estaba encojonado en esa semana que pasó todo eso la semana después yo digo dios 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 me dio doblo de lo que me robaron es lo mismo y ahí es lo más importante porque es muy importante la mentalidad de no trabajar por dinero y trabajar por tiempo porque el dinero se va muy rápido ya entendemos eso entonces mucha gente genera 10 mil dólares un ejemplo genera 15 mil y quiere gastar los 15 mil quiere gastar los 10 mil que se hicieron entonces eso es algo temporario cuando tú trabajas por tiempo llevas mucho tiempo llevas mucho chequense esto no chequete no chequete tú entiendes tú haces un millón de dólares ya yo lo hice verdad y ahora yo dije en mi mente eso es lo más loco uno lo piensa así porque no lo tenemos pero cuando tú lo tienes tú estás en mentalidad de crecimiento tú coges como un vicio de crecer entonces tú dices ok ya me hice un millón de dólares me quiero hacer 5 pero no quiere gastar el que tiene no pero chequete tú haces los 5 y cuando te das de cuenta hacer 5 millones es más fácil que hacer un millón de dólares tú crees yo no creo tú sabes por qué yo no creo porque cuando tú estás tratando de llegar al millón tú no tienes los chavos exacto pero ahora tienes un millón que puedes flipear y convertirlo en 5 por eso se hace más fácil por eso se hace 5 millones más fácil porque cuando yo imagínate que yo no tengo un millón en mi cuenta y mira todo lo que yo estoy invirtiendo y todavía no llevo ni a 100 mil esos son los primeros los chavos que tú más aprecias sí pero chequete esto todo lo que tú inviertes a través de tu vida para llegar a un millón y cuando tú tienes un millón no tan solo tienes un millón de dólares tienes un millón de razones y conocimientos ideas conexiones un montón de ideologías que te pueden llevar a un success más grande no te hace una persona como nosotros pensamos hoy con una mentalidad con un millón de dólares no tú requieres un conocimiento fuera del resto de los humanos por eso es que hay muchos millonarios que son escasos literalmente ahí son muy pocos hay más pobres porque cuando llegas al millón piensas distinto creas 5 millones y te das de cuenta y es garantizado te haces 5 millones más rápido y te vas a darle cuenta y vas a decir ¿sabes qué? pues yo me voy a hacer 10 millones y terminas de generar tú creas una cuenta en tu calle y cuando ya tú construyes este camino donde ya tú no generas miles ya generas 100 generas millones va a llegar a un momento donde tú mismo te vas a darle cuenta que ya tengo todo no necesito nada ¿qué necesitas ahora? es el tiempo y ahora tienes el tiempo para disfrutar todo lo que tú querías gracias al sacrificio y esa es la diferencia entre pensar en dinero y pensar en trabajar por tiempo ahí es cuando viene lo del 401k la gente trabaja siempre pensando en el 401k en el retiro tú sabes que está cabrón mírate esto que eso es otra cosa que de por qué yo prefiero y siempre diría a la gente que busquen una manera o algo que ellos hacen que genere dinero y empiecen a trabajar para ellos mismos yo conozco una persona que este hombre le dio veintipico de años de su vida a un cabrón trabajo para cuando él se lastimara en el cabrón trabajo ellos venían a decirle al fuego al que no te cubre como nosotros sabemos que tú te dañaste en el trabajo cabrón si yo te di veintipico años de mi vida a ti no te tiene que importar cómo yo me dañé la espalda o lo que sea si tú sabes que el trabajo porque la gente tiene que ser consciente puñeta si tú estás levantando este varillas todo el día bloque o lo que sea obviamente puede que te jodan la espalda o no te puedes joder al momento pero entre esos veinte años de estar levantando tirando haciendo deshaciendo te va a dañar la espalda cómo tú vas a hacer que esta persona cómo tú vas a hacer que esta persona te tenga que rogar buscar abogados para poder coger sus chavos que ellos hicieron no hay el ahorro yo también soy de las personas que pienso que el ahorro no debería existir y creo que cuando una persona piensa en ahorro piensa como pobre me explico tú tienes un ahorro de diez mil dólares en la cuenta que está haciendo diez mil dólares en la cuenta de tu banco hay diez mil dólares en la cuenta cogiendo polvo si yo te digo vamos a ponerle un petit cash para lo de la barbería si yo te digo te voy a dar diez mil dólares este Jonathan para que tú abres la otra barbería y me vas a dar tanto por ciento que pasa que ahora tengo diez mil dólares en una barbería que me está generando y después que me genere los diez mil dólares sigue generando y después me genera veinte y sigue generando que hago ahora tengo veinte mil voy a dejarlos ahí en la cuenta cogiendo polvo o qué voy a hacer y es donde ves cuando te digo que el sacrificio de crear un millón es el más difícil porque no todo el mundo tiene un ahorro y dice papi ese es mi ahorro papi eso es por cualquier cosa no todo el mundo piensa en cómo flipear a estos chavos y tú sabes porque me hablaste de que sabes flipear mucho entonces mucha gente no sabe pero yo hago chavos así mucha gente no sabe yo tengo chavos virtuos en tienda y nadie sabe yo no digo nada todo el mundo piensa que el carbox es eso pero hay gente que vende jopa y yo le he dado a los de esos para que ellos suban y ellos poco a poco me están dando lo mío y doble yo tengo tres tiendas que le hago la jopa para que ellos hagan su dinero también y es lo mismo y yo no digo nada nadie sabe hasta ahora porque ese no es ese no es el no porque ese no es el de esto ese no es el no es chota pero es verdad tú no tenés que decir tú no tenés que decir todo lo que tú estás haciendo no pero es que no para mí parte de muchas inversiones que yo hago detrás que es lo que me ha ayudado a hacer todo esto no me llena a mí esos son solamente mi dinero que en vez de tenerlo ahorrado lo tengo multiplicándose y es la única manera de tú general y convertirse en una persona exitosa que hay muchos chances de perder claro la vida se trata de perderla al final tú estás viviendo todos los días sin saber si mañana te vas a morir pero viene eso que te estoy diciendo imagínate teniendo los 10 mil pesos guardados ahí mismo y que venga vamos a poner lo que me pasó a mí en la barbería como quien dice tú le metiste a los chavos a lo que ya está montado por no tirarlo para adelante no no tú sabes que no 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 porque si yo tengo si mi barbería me genera 20 mil o me genera 10 mil y yo puedo sacar 5 mil o puedo sacar 7 mil para invertir entonces cuando me hagan los 3 mil de vuelta lo vuelvo y lo reinvierto es lo mismo que invertí los 7 mil entonces tengo mi saving de 2 mil o 3 mil pero ya generé mis 10 mil dólares sin utilizar el fondo completo ¿me entiendes? un ejemplo tú vas a generar vamos a hablar que yo tengo 10 mil dólares en una cuenta de ahorro tú tienes planes de otra barbería y yo no quiero utilizar mis 10 mil dólares por si acaso un ocean moment como el que te pasó a ti oye te voy a poner 7 mil dólares yo creo que 7 mil dólares te da para abrir un negocio un medio lo que sea ¿entiendes? cuando reunamos todos los barberos va a haber un pago semanal un pago mensual ahí yo voy a tener un por ciento entonces tengo el ahorro para el ocean moment y también en este mes generé parte de los 7 mil dólares cuando yo genere 3 mil dólares en uno o dos meses más contigo ya tengo 3 mil dólares más entonces ahora te llamo otra vez y te digo mira ahí tienes los otros 3 mil tengo un por ciento de lo que ya me he ganado tengo los 2 mil que guardé para el ocean moment y tengo un par de los que me he ganado el por ciento y ahora te invertí los 3 mil resulté invirtiendo mis 10 mil dólares que te dije que iba a invertir y tengo todavía mi saving porque cuando tú inviertes en algo tú empiezas a recibir no los 10 mil dólares como todo el mundo piensa pero empiezas a recibir algo entonces si tú es la paciencia que uno necesita y ahora es cuando tú tienes que tirar no no es eso no es eso es que de repente inviertes tanto en esto y se ve poquito ajá diablo yo invertí 7 me están dando 200 a la semana ajá no es mucho pero imagínate esto que tú invertiste ahí 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 semanal ahora no son 200 ahora son 2 mil ahora son 3 mil ahora no son 1 mil de una barbería al mes ahora son 5 o 6 mil a la semana sin incluir tu barbería que es la que te genera sin incluir mi tienda de ropa y la ganancia que tú haces porque acuérdate vamos a decir como yo yo recorto todavía yo trabajo eso es para ti eso es algo y es lo más temoroso por eso yo te dije el millón es lo más difícil porque el millón de dólares no lo vas a generar de un solo trabajo no hay un trabajo que tú generes yo tú no me vas a generar un millón de dólares si yo no invierto en sponsor en eventos y cosas mi tienda no es una tienda que me va a generar un millón de dólares pero si yo junto muchas cositas ¿verdad? es donde tú creas un millón de dólares entonces ese millón de dólares no va a ser tuyo en dinero va a ser tuyo en inversiones porque cuando tú trabajas para el dinero le estás trabajando al gobierno al sistema no le estás trabajando tu dinero no es tuyo tu dinero el verde el pesito eso no es tuyo eso es del sistema por cada por ciento tú o la va a chavo o le tienes que pagar un por ciento al tasa especialmente aquí en Conerico le tienes que pagar al federal y hasta ahí y hasta ahí un montón entonces de repente cuando trabajas por oportunidades yo puedo tener un millón de dólares pero no en el banco quizás el banco me lo presta a mí entonces yo lo duplico le pago al banco y vuelvo invierto que eso es cuando viene lo que los los países están enseñando los chamaquitos ahora mismo a hacer a trabajar a dejar que el dinero de otros te haga dinero a ti ajá y ahí es lo más difícil creo que es lo más difícil para todo incluyendo en mi misma etapa yo he hecho cosas que he perdido pero por miedo y no he dejado de perder las ganas de querer triunfar porque si no no voy a hacer no voy a llegar a la meta que es la que yo quiero es por eso que yo le cuento a todos ustedes que los planes las cosas pequeñas son mucho más importantes las decisiones que tú tomas y aprender de los fucking demás no está mal no es decir me estoy copiando acuérdate y otra cosa yo se lo digo a todo el mundo a ti nadie te copia a ti te cogen de ejemplo yo fui y yo tuve que coger motivación de alguien para ser quien algo tú eres barbero tú tuviste que conocer a alguien que te motivó a ser barbero tú lavas carros tú nunca has visto la película esa diablo ¿cómo se llama? que ellos venden pistolas eso pasó en vida real que ellos cogieron y le vendieron un montón de balas chinas al Estados Unidos no, no la he visto war dogs eso es una tú sabes ¿cómo se llama el gordito este de The Babysitter? yo no sé o sea este diablo tipo este tipo te bendice te bendice hay que aprender hay que aprender mucha gente piensa como yo no iba a aprender de él pero hay que aprender de él también así porque él pasó por algo que tú no has pasado todavía y él te puede decir escuchen cabrones eso es todo escuchen yo aprendí de un amigo mío Brian ese tatu él me enseñó a mí cómo hacer mis primer diez mil pesos ahí está todo el mundo aprende de alguien yo creo que la motivación es de alguien y recordar todo el tiempo que la persona que te critica o la persona que te trata de meter el pie es una persona que está por debajo de ti todo el tiempo un millonario aquí no va a haber un millonario o una persona que esté por encima de ti hablando mierda de ti porque el millonario lo que quiere es tener millonarios alrededores yo tengo un pana el ecuatoriano de las motoras es el del restaurante él me lo dijo él me dijo uno tiene que hablar yo trabajé él lo dice eso que dice la gente de no janguear alrededor de gente que no tiene dinero se escucha cabrón pero es verdad la persona que janguea con gente que no están en nada tú no estás en nada tampoco y aunque esté te ven como que no estás en nada y ahora contestando tu pregunta la gente que me vio al principio como de esto que yo te dije claramente no es porque no están porque yo las boté no es porque ellos se fueron es porque para yo progresar tengo que cambiar mis hábitos de todo se escucha feo pero yo no hablo con gente que no me beneficia es simple y se va a escuchar feo pero a la hora de la verdad es mi futuro y el de familia versus el futuro de mis amiguitos que no quieren hacer nada con su vida es verdad como si como tú dices si tú jangues con alguien que no va a hacer que no hace nada todos los días tú te vas a acostumbrar a eso no hace nada es por eso que hay un programa que se hace aquí que es donde se le dice que las mujeres viven menos todos los días viven muy yísimo yo le digo el yísimo y tú sabes que en parte de eso yo también explico que las mujeres y los hombres deberían vivir en casas distintas todo el tiempo va a haber como que una casa del matrimonio y una casa este para uno solo porque siento que de cierta manera la mujer para el chalet no y con esto vamos a hacer otra vez de cierta manera yo siento que la mujer a veces tiende a atrasar porque como la mujer no sabe lo que es este sacrificio la mujer tiende a que ay estoy cansada cuéntate conmigo papi vente vamos a hacer películas cuando tú quieres trabajar papi me toca tarde encojonar no pero teníamos cosas para hacerle esto que si lo otro si tu mujer te dice a ti en un día de fiesta tenemos que estar en un día de fiesta y tú dices no tengo que ir porque estoy en un plan te encojonas y eso se llama atrasar al hombre eso se llama hacerle al hombre soft hacerle al hombre pussy pero igual eso es lo que yo siempre digo la mujer quiere viajes quiere cosas caras quiere vivir cabrón pero no quiere que te jodas porque no no es que no quieren es que no quieren es que no saben cabrón una mujer no sacrificia yo me ¿verdad que si la mía es simple la mía le gusta la mía la mía la mía es simple si pero lamentablemente la mayoría no es así es lo malo la mayoría pero mira la edad mi mujer 30 ah pero ahí también tenemos la edad tenemos la edad yo no voy a con todo respeto yo no digo nada pero yo digo que una mujer tiene su pic entre 18 y 25 años digo pic a la hora de escoger a su a su a su pareja al futuro de su pareja ella tiene su pic porque tiene menos experiencia y tiene es más joven o el hombre tiende a verla que era una mujer más joven cuando ya pasas de una edad ya el hombre deja de interesarte en ti entonces tus probabilidades de tener a otra persona de tus sueños son muy difícil ¿qué pasa? que no mucha gente hace lo que hace tu mujer decir ¿sabes qué? ya yo tengo una edad ya yo me voy a conformar con esto y es por eso que es bueno que tenga una mujer que tú puedas decir mi mujer tiene 30 se conforma con lo fácil no todas las mujeres de 30 se conforman así todas las mujeres de 30 yo le compro ropa cara y me dice pero en Walmart 80 pesos por 7 camisas tú pagaste 80 pesos por camisa y pantalón tengo un cajito de 40 camisas en chain así mismo yo pago 80 pesos por una camisa y un pantalón y ella me dice pero en Walmart yo voy a tener como 7 camisas pero no todas las mujeres de 30 años piensan así las mujeres de esta generación de 30 se creen que se merecen el mundo y quieren al hombre fiel también y quieren al hombre Disney World que es el que yo digo papi yo quiero un hombre que tenga más dinero que sea líder que me lleve por un camino que no me mienta que me lleve por esto ay by the way yo soy independiente y tú no me vas a aguantar aquí porque yo quiero salir hoy papi yo quiero un líder papi mira no te voy a ponerle ese traje cámbiatelo ah pero tóxico cabrona quieres un líder o no quieres un líder es muy fácil me entiendo lo que te digo tú quieres un líder necesitas alguien ser un líder papi quiero este hombre que quiere un hombre líder ah pues en la cabeza no pero yo soy independiente yo puedo hacer mis cosas what the fuck me entiendes las mujeres son así increíbles este esperen el otro episodio que vamos a estar hablando de eso suscríbase al canal mi página personal kenny inconforme kenny inconforme kenny valentv suscríbase para mejor contenido como este bienvenido al lunes de familia espero que este programa la haya servido y papi escuchen no sean fucking mentalidad de pobre y fucking escuchen aprendan y hagan las cosas mejor que yo mejor que yo jonathan y mejor que pinpollo cuáles son tus gestos sociales este drasticbarbell no 203 drasticbarbell en instagram y en tiktok pinpollo pinpollo underscore bubble wash ahí está corillo y recuerden siempre feliz nunca triste nos fuimos como esta gente creo todo un brutal Gracias.